Sí, sí, la verdad que habíamos empezado a charlar después de la ida de Patricio a los días que finalizó el campeonato, después de la última fecha de local con San Martín. Empezamos a charlar y la verdad que tuvimos tres reuniones y bueno, hace unas semanas, unos días atrás, me confirmaron como para este año hacerme cargo de la primera y la reserva del Club Deportivo Municipal de Daya María. ¿Cuándo comenzás la pretemporada? Si Dios quiere, vamos a empezar el día 15, si mal no recuerdo, creo que cae martes, martes 15, para ir completando entre las 8 y las 10 semanas de trabajo de pretemporada que hemos planificado ahí o estamos en la planificación con Pompi Marquez, con José Marquez, que es el que me va a acompañar, y Fabián Rizo. Y puede haber una posibilidad también de que se sume alguna persona más al cuerpo técnico, pero bueno, lo vamos a ir a definir más adelante. Pero por ahora, confirmado, sería ese el cuerpo técnico por hoy. Walter, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el proyecto que has presentado? Teniendo en cuenta que, bueno, uno de los equipos complicados con la tabla de descenso justamente es municipal. Sí, la verdad que el segundo semestre ha sido un poco malo. Los resultados no los han acompañado al club. Pero bueno, no nos podemos olvidar que el primer semestre y el año pasado hicieron una buena campaña. Pero bueno, hoy por hoy nos vemos con la imposibilidad de tener un promedio más grueso como para pensar en los puestos de arriba. Pero más allá de todo eso, la idea de lo que se charló es primero afianzar lo del club, las inferiores, la cantera del club, ver qué posibilidades de incorporar algún refuerzo teniendo en cuenta que, bueno, que tenemos la necesidad de sacar puntos para engrosar el promedio. Y bueno, el segundo semestre, en el caso de que podamos hacer eso el primer campeonato, de engrosar el promedio, tratar de pensar en los puestos de arriba. ¿Por qué no estar dentro de los 5 o 6 equipos de arriba? Y bueno, y de ahí la recta final dirá si podemos pelear por el campeonato o no. Walter, bueno, si ha pensado, has pensado vos el hecho que tenés conocimiento de algún jugador de Vicuña Maquena para el Ceabara Municipal. Siempre he sido fanático de los chicos de acá. Me ha tocado estar en los dos clubes. Sabemos que, y no es casualidad, de todo lo que se ha estado viviendo este año, sobre todo con lo que ocurrió con Comba, con lo que yo creo que tiene que ser una motivación para los chicos de acá, que se puede, con lo que ha ocurrido con Nacho Campos también, que está en Boca, con los detestores que están en Belgrano, bueno, lo de Mateo Mana que está en Sarmiento. O sea, uno sabe que acá hay buenos jugadores, que hay buen semillero y que hay buenos referentes para llevarlos allá. Pero bueno, primero la idea es ver con qué se arma San Martín, ver con qué se arma Belgrano y en el supuesto caso de que haya algún jugador que no llega a arreglar con los clubes de acá y a nosotros lo necesitamos en algún puesto allá, seguramente sí, uno va a pensar en los jugadores de acá. Por último, ¿ya tenés algún nombre? ¿Se puede dar a conocer algún nombre que hayas pedido como refuerzo, digamos, en lo que respecta al ámbito de la liga o de afuera? No, te digo sinceramente, por los puestos que tenemos que cubrir, le he tirado a la comisión directiva algún que otro nombre como para que ellos vayan estableciendo conversaciones para ver si se llega a un acuerdo. Pero sinceramente mañana tenemos una reunión, mañana nos vamos a juntar por primera vez todo el cuerpo técnico con los dirigentes y el cuerpo técnico de inferiores, de juveniles, coordinador y técnico de sub-17, para ya ir poniéndonos de acuerdo para la iniciación de la pretemporada y cuál sería la idea de trabajo, incluyéndolos a ellos también. Es muy posible que Mario Fenoglio, que hace unos años atrás fue técnico de la primera división, se incorpore al grupo de trabajo nuestro como técnico de sub-17 y bueno, como colaborador del cuerpo de primera división y Sergio Lorenzo, que es el coordinador hoy por hoy de inferiores, también esté ligado al cuerpo nuestro, que es fundamental tener una relación con esa gente porque son los que nos van a ir nutriendo de jugadores jóvenes para reserva y para primera.